Nací en Kansas City, Missouri. La familia de mi padre es de Kansas de muchas generaciones y crecí entre San Miguel Leyende y Nebraska City, Nebraska. Todo el mundo dice que soy muy mexicana. Yo voy a Estados Unidos y sí, mi reacción es ¡Ay, estos gringos son bien chistosos!